¡Suscríbete al canal! 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 Es que iba Stacy Ay, bajo la aprensión de la monuda Ay, está Stolo Completamente rubio 4, 3, 2 Lo va sacando Stacy Stolo Están las mechas Hasta Tinelli El maipo no pares, Stolo Aprovecha Stacy La situación, cachetazo Baina solo, solo Me he hecho listo Ah, hasta se pintó los labios No había atracatado ese detalle Está perdiendo la vestimenta Están las mechas Lindos movimientos de Stacy Si es que tengo 1, 2 Sale Stolo Stolo, Stolo ¿Quién sabe? A esta altura Entregado Stolo Que andan los cerradores En el cuello de Stacy ¿Qué le va a hacer Stacy? Ah, ahí está con un suplex 1, 2, 3 1, 2 Casi, 3 Se lo ha alcanzado Incómodo Se levanta a los frenteles Estolo Muy pendiente El segundo vestuario Golpe en el estómago De Stacy Ahí va Estolo De cabeza Cae Stacy Que andan los cerradores Ya me mata León Quiere las bendiciones Estolo Te recuerdo En la red social Facebook Toda la información De lucha extrema Giras y contrataciones Ya, festeísimo Uno va con La llave Lo lleva a la esquina Estolo Por momento Se silenca La lucha Boca Cartigo En el brazo derecho Va Ahí A la esquina Estolo Frena Con una patada De cabeza Benzemin Quiere levantar Al público Yo Le doy De la esquina De la esquina 20 De la patada Se viene el final Entonces Anunciando el fin del mundo Este otro Ahora sí Anunciando el fin del mundo Este es el piso Uno Dos Tres 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 Primera lucha Y de la tarde Victorio de todo Antes se hicimos En un combate Simpático Por calificarlo De alguna manera Y con esta imagen De vestidito Rojo Colorado Con los temas De lute Nos vamos A la respuesta Victoria De todos Frente Césimo Ko A la respuesta V una Gracias.